Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Mi querido. Mi estimado Pedro. Esto es como de pixeles, ¿verdad? Es de pixeles. Es de pixeles. Es para checar si está bien. Es el patrón cromático. Patrón cromático de sus televisiones. Bueno, ¿qué pasó, mi querido hijo? ¿Cómo estás? Todo muy bien. También, bueno, el tema ahorita que tocaba el doctor Solís se me hace muy importante porque el principio que tenemos que comprender, y creo que es lo más importante de todo, y que comprendan mucho de la gente que sigue al presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy cuando le preguntaban del tema, me llamó la atención un hombre que me queda claro que no entiende los conceptos de derecho. Digo, lo vemos en sus calificaciones en la UNAM, ¿no? O sea, claramente hay varias materias que, a pesar de que se fue extraordinario, tiene que volver a cursar. Así de plano. Fíjate, decía el presidente, dice, por encima de la ley tiene que estar la justicia. Entonces, este concepto, que se oye muy padre, ¿no? Digo, hay que ser justos, ¿no? Pero tenemos también que pensar que la justicia tiene que venir de la mano de la ley. No está por encima, no está abajo, no está arriba, está del lado. De la justicia está la ley. ¿Por qué? Vamos a suponer que yo siento que, pues, quedarme con este micrófono es justo. Pero, pues, ¿quién dice que es justo para ti? Entonces, si este micrófono es tuyo, pero yo siento que es justo, que es mío, entonces, el quitártelo, para ti es justicia y para mí no es justicia. Entonces, la ley establece un marco general en donde la justicia reina para todos. Lo que es justo para ti, no precisamente es justo para mí. Y lo que es justo para Andrés Manuel López Obrador, porque el presidente piensa que la justicia, lo que él considera justicia, pues, es lo que debe de ser. Es el deber ser del presidente. Y es aquí en donde entra el marco regulatorio y lo que hace diferente a las tiranías, a las dictaduras de las democracias. Entonces, ¿qué decía? Pues, por ponerte un ejemplo drástico. Hitler. Hitler decía que era justo que los judíos pagaran y que se murieran y que se hicieran campos de concentración, porque era justo, porque los judíos acaparaban pues las riquezas, los trabajos y gran parte de la economía. Entonces, pues, es justo. Entonces, ¿qué pensaba Stalin? Pues, pensaba que era justo y así nos vamos con todos estos tiranos que pensando en la justicia a su deber y a su poner, entonces, hacían lo que querían con el marco legal. Y es aquí en donde no puede ser así. Entonces, ayer el ministro Arturo Saldívar, y obviamente en la votación generalizada, habla sobre el tema de las factureras, sobre el delito fiscal, etcétera. Seguramente no podemos dudar que habrá muchos que festejaron. Hay casos importantes que debemos de acotar que, aunque presumimos su culpabilidad, no la podemos asegurar porque existe un principio que se llama la presunción de inocencia. Tú no eres culpable hasta que no se te pruebe. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si nosotros dejamos que la prisión preventiva oficiosa sea el marco legal en donde yo puedo agarrar a X o Y, meterlo a la cárcel para aprobar su culpabilidad en prisión, pues estamos haciendo un juicio adelantado. Y ese juicio adelantado es en donde el marco legal dice, esto no está bien. Yo no puedo tomar una persona que no considero culpable todavía bajo el rasero de la ley y meterla a la cárcel nada más porque sí. Porque pienso que sí. Porque pienso, porque yo creo. Entonces, hemos visto juicios de valor del presidente porque no es el primero. El simple, la consulta esta de los expresidentes, ¿no? Esta consulta que se hizo a la ciudadanía, usted considera, en una pregunta escrita en el rojo cuantiguo, en donde lo que se buscaba era establecer un juicio a expresidentes bajo todo lo que el presidente pensaba que era justo o no. Y entonces aquí el marco de la ley se rompe y debemos de respetar el marco de la ley. Entonces, quiero poner a una de las principales cabezas de Morena, que es la ex senadora y hoy secretaria general del partido, esta mujer Citlaly, que habla sobre lo que sucedió el día de ayer. Y hay que escuchar el discurso para entender y tratar de explicarle a la señora lo que no entiende. Entonces, escuchemos. Hoy los únicos que están celebrando la decisión de la Suprema Corte de Justicia son los corruptos, los defraudadores fiscales, los factureros y sus socios políticos. ¿Por qué están celebrando que la Suprema Corte de Justicia acaba de aprobar una acción de inconstitucionalidad que promovieron los corruptos y delincuentes del PRI, del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano para que la prisión preventiva en delitos graves como corrupción, defraudación fiscal, los factureros, el contrabando, no se aplique a los grandes delincuentes de este país? ¿Esto qué implica? Te pongo un ejemplo muy sencillo. Con el caso de Inés Gómez Montt, que defraudó al fisco, que está acusada por enriquecimiento ilícito, ahora podrá escaparse como ya lo ha hecho, podrá ampararse, podrá salir a medios a defenderse de un delito que cometió gracias a que aprobaron aceptar esta acción de inconstitucionalidad y ya no van a poder pisar la cárcel. Ya van a tener más margen de maniobra para escaparse, para ampararse, para ocupar todo el engranaje corrupto del sistema judicial y escapar de la justicia. No podemos permitirlo. Hay que estar muy al pendiente. ¿Qué se habla? Con la cantidad de cortes de edición que tiene este video, se tiene que suponer que la señora no sabía ni de lo que estaba hablando y sobre la improvisación se tuvo que hacer ahora sí que un chopeadito. Retazo con hueso. Retazo con hueso de lo que estaba diciendo. Entonces, ya de entrada nada más el discurso de esta mujer, que digo, es importante mencionar que es la secretaria general del partido del presidente. Habla de que son corruptos. O sea, ya los hizo culpables a todos. Parejo. Parejo. Urbi et Orbi. A los don uno. Entonces, ahí es en donde... ¿Estaría hablando de Bartlett? Por ejemplo, pues digo, ya nada más hay que poner casos específicos. ¿Quiénes son los más grandes? Los partidos políticos son los que más utilizan a las factureras. Yo quiero que... ¿Y los gobiernos de los estados? ¿Cómo le hacen para justificar sus gastos de campaña en donde de repente se gastan, por ejemplo, en espectaculares y los espectaculares les cuestan un peso? ¿Qué hizo Mario Delgado para llegar a donde está? ¿Qué hizo? Y así toda la cantidad de delitos cometidos también por este tipo de personas. Entonces, por supuesto, sobre este tipo de normas. Y estamos hablando en específico de la prisión preventiva oficiosa. Eso es lo que se declaró el día de ayer. No se está diciendo en ningún momento que no haya culpabilidad. Pero también vamos a ver en dónde está el trasfondo del asunto. Muchos de estas personas que el día de ayer festejaron estuvieron en el yugo del presidente de la República durante estos primeros tres años. Porque bajo la amenaza de la prisión preventiva se agarraron a muchísimos grandes contribuyentes a los que les exprimieron, bueno, hasta la última. No, 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 no. ¿Sobre qué? Sobre la amenaza de te voy a meter a la cárcel. Y sobre este te voy a meter a la cárcel sin capacidad de defenderte. Porque es ahí en donde está el problema. Y hay muchos casos. Y si quieres ponemos el caso de Inés Gómez Montt, como dice la senadora Citlany. Es el caso en específico. Yo no voy a defender a Inés Gómez Montt. Pero sí voy a defender el derecho que tiene Inés Gómez Montt a su legítima defensa. Y ese derecho de legítima defensa, créanme, el día de mañana estos que están hablando lo van a necesitar. Y entonces cuando ellos lo vayan a necesitar, entonces va a ser justo. Entonces ahí no es que no se le permitió a Mario Delgado explicar su inocencia. No, es aquí en donde ahora sí para todos el señor Mario Delgado tendrá sus alegatos, claro. Tendrá su presencia y podrá seguir su proceso, que seguramente le va a llegar estando fuera de prisión. Entonces la ley tiene un marco generalizado. La ley es general y es para todos. No es una ley a modo, no es una ley que se le da a una u otra persona. Muchas de las personas que ahora se verán beneficiadas por esta ley creo que están en el extranjero y no los ve aventando cañonazos para que pudieran respetarse su derecho de poder ser procesados como lo dicta la ley. Entonces, claro, habrá inconformes, habrá conformes, pero tenemos que analizar la ley. Y la decisión que, por cierto, hoy el ministro Arturo Saldívar escribe una columna interesante en el periódico Milenio sobre la presunción de inocencia. Creo que estamos hablando de una ley de carácter general, de carácter universal, en donde lo que se debe de respetar es precisamente eso. La presunción de inocencia y no nada más porque el presidente apunte un dedo a la izquierda o a la derecha o al centro. A donde él quiere. A donde él quiere y como quiere. Ahí está la diferencia. Fíjate, haciendo un punto de aparte, ¿te acuerdas que el otro día me decías ¿y dónde estarán las pipas que compró Marcelo? Pues yo no las sé. Pues fíjate que... No he visto ni una foto. Por ahí, ¿quieres un video? Hay una frase. A ver, pongan por favor el video de las pipas que compró Marcelo, ¿no? Si son tan amables. Mi querido contemplativo. La generación del contemplativo en este momento está buscando este video. El contemplativo. Y ahí, a ver... Oye, lo que sí es interesante publica un cartón, este Calderón, en donde ya cambiaron la filantropía por filantropío. Claro, por supuesto que sí. Ahora, ya no se pueden... Ya están topadas las donaciones. A ver. A ver las pipas. A ver. Aquí acabó. Estas son las nuevas que compraron. ¿Por qué están todas aquí? Esto me lo mandan de Matamoros. Ya va llegando. Pero no va llegando a nada. No, pues ahí está el Pará. No, es parte de una serie de convoyes que han venido saliendo con estas pipas en donde no saben en dónde ponerlas. No saben qué hacer con ellas. No, no es el Corco. Un contratito de más de mil millones de pesos. Más de mil millones de pesos. Ahí están tirados a la orilla de la carretera. Es increíble. No, es creíble. Pregúntale a Marcelo. ¿Sabes qué fue uno de los grandes problemas por los que no se pueden usar las pipas? Las pipas tienen unos ductos de conexión. Los adaptadores. Los adaptadores. Ah, pues los compraron. Sí, sí. No se adaptan a las tomas. No se adaptan a las tomas porque... Ahí están. Las de Estados Unidos y las de México son distintas. Sí, como los vagones del... Como los vagones de la línea 12. Así es. Entonces, pues bueno, hay un tema interesante en el apoyo a la presunción. Bueno, pues este... Gracias a todo el querido público que nos envía este tipo de testimoniales. Tenemos ojos por todas partes. Y ahí está parte de las pipas de las que preguntabas hace... Creo que el final de la semana. Me ha preguntado un rato, hija de... Central FM. Equilibrio.